Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes, y estará en ustedes. Jesús les respondió, El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Amén.